La mitad del territorio estaba afectado por proyectos de fracking, zonas saltadamente pobladas, con muchos usos, ganaderos turísticos y demás, zonas habitadas con mucha agua y demás. Y cada uno tenía permisos de multinacionales distintas. Y se esperaba que hicieran fracking bastante rápido, en dos o tres años, se veía como que los permisos y los trabajos previos iban muy rápido. Se empezó una campaña de información primero y luego de movilización, que consiguió llegar a toda la población. Los ayuntamientos, las juntas locales, todo el mundo se puso en contra. Esto acabó en el Parlamento con una ley que posteriormente anularía el Constitucional de Madrid. Pero en realidad lo que se ha conseguido es un movimiento supermasivo de oposición al fracking, solo al fracking, que a día de hoy lo que ha conseguido es que los permisos, todos los trabajos se hayan paralizado y no avanzan en los trabajos que estaban previstos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!